¿Creció la compra-venta puerta a puerta? ¿Hay números? ¿Es más fácil, Diego? Ahora es mucho más fácil, ¿qué haces? Ahora es muchísimo más fácil comprar, se agilizó. Y lo que están tratando de hacer, vos antes tenías que tener clave fiscal y tenías que estar anotado, obviamente, en la FIB. Ahora todo eso se corrió y uno puede hacer todas estas compras directamente, hablando, por ejemplo, con el correo argentino o con algún otro tipo de carrier. Bueno, vamos a repasar en placas y en datos concretos cuáles son estos números y por qué creció tanto el puerta a puerta en la Argentina. Mira, vamos a repasar. Atención, ahí se viene, en un camioncito, 12.000 pedidos por día. Aumentó muchísimo, es muchísimo. Vamos a pasar a la que viene. 12.000 pedidos por día. Mirá cómo estamos. Ahora llegan al país unos 500 paquetes por hora. Esto también es un número bastante importante. Y lo bueno de todo esto es que ahora mucha gente no tiene que ir directamente a la aduana, sino que hay muchos que realmente llegan. Hay algunos casos que por tamaño, peso o algún otro tipo de característica, sí, uno los tiene que ir a buscar. La cantidad de mercadería que quedó en la aduana, porque alguien se equivocó en comprar, porque llegaba si había un gentío, se hicieron milionarios. Porque había filas. Nosotros hemos mostrado acá en TN y también lo teníamos en TN.com, puntuar filas de dos cuadras, tres cuadras y horas. Y a veces uno llega justo con el horario del trabajo. Creo que nos queda otra más. No sé si me confundo. Pero está buenísimo. Está buenísimo. Se simplificó muchísimo. Así que atención, también aumentó la franquicia para que vos puedas comprar por mes. Y obviamente de ahí también te queda una cierta cantidad de plata para que vos puedas hacer estas compras. 50 dólares por 12 veces. Esa es la franquicia, 600 dólares te queda por año. Así que está buenísimo. La noticia completa, Guille, como siempre yo les explico, está en TN.com.ar barra tecno. Ahí está bien explicado. Está el paso a paso y uno puede entender cómo comprar a través de internet. Y insisto, hay un tutorial y se entiende a la perfección.